Uno de los problemas que preocupa al operador de vendí son los atascos en los batidores. Hoy os vamos a dar una serie de consejos para poder evitarlos. Primero vamos a comprobar que el producto tiene las características correctas. Para ello se llena un vaso con 100 ml de agua y se añaden 10 gramos del producto. En este caso tenemos nuestra leche desnatada en polvo. Esto se realiza para comprobar que disuelve correctamente. Agitamos bien el producto y comprobamos que no quedan pozos. A continuación vamos a comprobar el comportamiento producto máquina. Lo más importante es revisar que la dosificación es correcta. En el caso de nuestra leche desnatada en polvo, lo que nosotros recomendamos es añadir 10 gramos a un vaso de 160 cm³, un vaso de leche. 5 gramos para el café con leche y 3 gramos para el café cortado. Pero la dosificación puede variar dependiendo de la máquina y de las preferencias del cliente. A continuación se comprueba la temperatura de salida del agua de la máquina, la cual debe estar a aproximadamente 85 grados. Posteriormente se verifica que la salida de aspiración esté limpia y que el barrido del producto en el batidor es correcto. Es decir, no queda ningún residuo. Por último, y una de las cosas más importantes, es revisar que el circuito agua-producto-agua es correcto. Gracias. 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 Gracias.